Bienvenidos otra vez a Underwater Math. Soy su maestro, Sir Puffington. La clase está por llegar a Fitch Academy. La lección de hoy es sobre la resolución de problemas verbales de suma en un paso. Buenos días, Sir Puffington. Buenos días, Estela. Irl, es un placer verte. Thomas, siempre es un placer. Y Oliver, encantado de tenerte de regreso. De acuerdo, tomen sus asientos, por favor. La clase está a punto de comenzar. Como mencioné antes, la lección de hoy es acerca de la resolución de problemas verbales de suma en un solo paso. Sí, me encantan los problemas verbales. Me alegra oír eso, Thomas. Concentrémonos en el primer problema. Esta mañana Ray sopló 432 burbujas y 245 esta tarde. ¿Cuántas burbujas sopló Ray en total? Cuando se trabaja con problemas verbales, necesitamos considerar la información importante. ¿Qué partes de este problema son importantes? Pienso que los números son importantes. 432 y 245 burbujas. Por supuesto, Irl. Los números son fundamentales para resolver este problema. Los subrayaré para indicar su importancia. Creo que la palabra en total es importante. Me dice que debo sumar. Bien hecho, Oliver. Sí, la palabra en total nos dice que tenemos que sumar. Sumemos 432 y 245. Primero los apilo. 2 más 5 es igual a 7. 3 más 4 es igual a 7. Y 4 más 2 es igual a 6. Ray sopló 677 burbujas en total. Es la hora de un descanso mental. Todos a bailar. Bien, muchachos. Fue un baile divertido. Regresemos a nuestros asuntos. Intentemos hacer otro problema juntos. Leeré este. Thomas jugó fútbol durante 413 minutos la semana pasada y esta semana, 236 minutos. ¿Cuántos minutos jugó Thomas durante las dos semanas combinadas? Otra vez creo que los números son fundamentales y que la palabra combinadas es importante porque nos dice que sumemos. Eso es correcto. Sumemos los dos números para resolver el problema. Primero los apilamos. Luego comenzamos a sumar a partir de la posición de las unidades. 6 más 3 son 9. 3 más 1 es 4. Y 2 más 4 son 6. Thomas jugó fútbol durante 649 minutos en las dos semanas combinadas. Bien hecho, muchachos. Ya están listos para practicar por su cuenta. Que tengan un día genial.